¿Qué onda raza? Aquí andamos en un nuevo videoblog, ya saben, aquí estamos en el carro de Mario Gómez, claro, él está muy contento, ¿entiendes Mario Gómez? ¿Cómo estás? Sí, él está contentísimo, él dijo, güey, hay que grabar un video, y dije, oh Mario, qué gusto, me da, me da, me da gusto saber que quieres grabar un vlog, Bájate a la verga, que está muy contento, sí, es lo que dice, está muy feliz, bájate a la verga, déjame subir el video porque me voy a despeinar, no queremos eso, no, Mario, pues a ver, tus putos, a ver, a ver, qué onda raza, qué onda raza, qué onda raza, ¿qué andamos? Mario, consiéntete en manejarme, si no vamos a chocar, sí, tío, es mío, a la muerte, puto, ¿a? ¿Qué? ¿Qué me miras más esa cara de pendejo? Bueno amigos, él está muy contento de grabar este video, igual yo, yo estoy muy feliz, estoy muy súper fácil, sí, fácil, qué pendejo, súper fácil, qué, sí, y vamos a grabar de esto, miren más, ay, 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 Vete al centro, ¿no? Porque baja ahí. ¿Por qué tiene? Que me va a decir a qué va. Pero va ahí. Y él está súper contentísimo de grabar este vlog. Porque él dijo. Tengo que grabar, Juanito. Tenemos que grabar esto. Es una gran aventura, ¿no? Y él dijo todo eso. Está muy contento. Y él es el mejor. Y así. Él dijo eso. ¿Lo has asegurado? Repender. Sí. Dice que son unos ángeles de Dios. Repender. Son muy listos. Es lo que está diciendo. Repender. Sí. Que lo veo. Que lo veo. Está diciendo eso. Este, ya saben. Este, los llevo en el corazón. Ya no sé qué decir. Así que, Mario, ¿qué nos puedes contar? Que se cuidan mucho. No, que se cuidan de su madre. El que los quiere. Los aprecia. Cero. Son una gente muy amable. Pendeja. Ajá. Son gente con muchos, este... Pendeja. Sueños. Sueños verga. El que los quiere. Es eso. Que les echa, les dice que ánimo, ¿no? No se raje. O sea, no se agüiten. No se lo que pase. Manténganse felices y contentos. ¿Ok? Es lo que dice Mario. Los perifientes. ¿Eh? Que son muy inteligentes, ya saben. Mario los quiere. Mario los lleva en el corazón siempre. ¿Sí o no, Mario? No. Que sí, que los quiere mucho. Es lo que dicen. Y Mario, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te pareció el día de hoy? Déjate. ¿Eh? Déjate. Sí, que estuvo muy bueno el día. Este, Mario se aventó... En cuanto nos revivillemos, eh. Como cuantos, dos carros, ¿no? Creo que hiciste hoy. O tres. Hizo varios carrillos. Pues yo nada más me estuve en uno y... Y... Y ya. Es que... Realmente yo... Yo valgo roña en comparación de este cuate que trae todas las energías del mundo. Es el mejor. Él me enseñó todo lo que sé. Pero no todo lo que sabe. ¡Ay, ay, ay! ¿Y barras vieron eso? Sí, ¿no, Mario? Eh, ok. Y pues eso, amigos. Este... Y él es mi maestro. Conózcanlo. Que te dé cáncer. Es mi cuñado. Mi mejor amigo. Mi hermano. Casi, casi. Y él me enseñó todo. Es mi maestro también. Por eso lo... Es cinco, Juan. Lo aprecio. Lo aprecio mucho. Y él me aprecia. ¿Sí o no? Que me quieres un chingo, Mario. Es lo que dijo. Vejame. Está mal. Oh, miren esto. Vean nada más cuánta contaminación nos va a cargar la que nos trajo, hermanos. Dejen de contaminar. ¿Qué haces tú? No contaminen. Porque contaminar es malo. ¿Sí o no, Mario Gómez? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sí o no? Como pitufo. Sí, lo pendejo no se quita. Sí, ay, ay, ay. Lo pendejo no se quita con jabón. ¿Y con qué? Avergazos. Unos, unos vergazos. Ay, ay, ay. A ver si me los dos mando porque... ¿Cómo? ¿Qué es eso, man? A ver. ¿Ya vio, gente? Dijo que le ponen unos vergazos. No, no, diga eso. Sí, bueno, el madrazo le voy a dar al pendejo este para que se aplique esas pinches ojitos. ¿Cuáles ojitos, hijo de tu madre? Pinche chaparro. ¡Cállese, enano! ¡Cállese, la verga! ¡Crezca, crezca, crezca! ¡Crezca, crezca, crezca! ¡Crezca, crezca, crezca! ¡Me está diciendo ojitos, gente! ¡Me está diciendo ojitos el pinche chaparro este! ¡Ojitos, eh! ¡Qué es tu pinche madre! ¡Y dos sopitas! ¡Cállese, enano! ¡Hay que acomodar sus ojos! ¡Hay que acomodarte las piernas, ¿no? ¡Para que se estiren un poco! ¡No se acomoda! ¡Uy, chichambarrito! ¡Orgullosamente, pero pues no uso! ¡Yo también, orgullosamente, sí! No uso zancos para simular que soy chaparro, digo, en cambio tú, sí, usar lentes para simular. Sí, como uso lentes, ya... ¡Por pendejo, por pendejo! No, haz de cuenta que es como... ¡No los dejen, raza, luego! ¡Yo ya nací así! Los pendejos los dejan hacer y de ¡ay, se ven cieguitos y ocupo un chingo de aumento! ¡No, se ven a nacer así! ¡Ah, vas a ver, porque los estúpidos, los pinches cagras de culo, ajá! Esos güeyes, luego dicen, ¡ay, ya! Con esto ya estoy, a los 10 años ya no quiero crecer, así estoy bien. ¡Ay, me llamo Mario! ¡Ay, quiero llamarme Mario! Y soy un Joto, sí, sí, soy Joto y me pinto el pelo y uso gorras y por eso no juego God, porque soy bien malo, ya saben, ¿cómo es lo que soy Mario? ¡Supentativo! Nada, los Marios y Alejandro son los peores, ¿eh? ¡Hombes! Los peores estúpidos que pueden haber en este mundo, ¿sí o no, Mario? ¡Ah, pero bien vergudos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! En el fundillo lo traen entrevistado. Y bueno, amigos, este... Pues ya creo que 5 minutos es suficiente en el vlog, ¿no? 5 minutos, ¿qué pendejo acabas de representar todo tu personaje? Círalo, 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 círalo. Se meten un cabrón, círalo, 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 círalo. Círalo, le duele madre, círalo, le duele madre, círalo, le duele madre, círalo, le duele madre. Tú deberías de aventar el carro un poco más frente para que se la peguen, güey. ¿Todo la línea la tienes más enfrente? No, y me miran como de... ¿La línea la tienes más enfrente? Me miran con cara de que tengo un pendejo a un lado, es lo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pedo! Los carteles, ¿verdad? Sí, los que están en los carteles se los venden. ¡Ay, ay, ay! No, pinche gente estúpida, ¿no? Y le gustan los que graban. ¿Qué onda, gente? ¿Y bueno, gente? Este... ¿Dejo? ¿Eh? Pinche morro chueco. Cagado. Ok. Y ya, amigos, vamos a terminar este vlog porque ya voy llegando... Porque ya voy llegando... Gente. 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 Mira, coche, coche, coche. Mi dedo era a la... Vérbilo también, madriado. Es un pendejo, es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo. Y bueno, gente. Este... Ya vamos a terminar este videoblog. Este vlog video. Este... Godobit vlog. Ajá. Ese vlog será. Ah, sí, porque sale él. ¡Ay, ay, ay, puti! El que graba. ¡Ay, ay, ay, ay! Y al que grabaron. ¡Ay, puti! ¿Te grabaste tú? No, pues te grabaste primero. ¡Ay, ay, ay, ay! Me capturé. Te grabaste primero como... ¡Ay, ay, ay! ¡Barras, barras, barras! Así son los Marios Gómez. No se siguen, gente. No se que sigan. Síganme, gente. Síganme. Gracias a... Si me siguen van a disfrutar de este contenido exclusivo. Al chile no es nada exclusivo. Todos lo pueden tener. Si quieren me roban el teléfono y ya vale. Pero el punto es, amigos. Ok, vamos a terminar este video. Mario, despide este vlog. No voy a dejar de grabar hasta que despidas bien el vlog. Ah, por eso en Noruega dicen chingada a su madre. Igual manera, eh. Noruega. ¿Según quién? Según yo. Nadie, nadie. O sea, neta. Jamás en Noruega. Jamás en un primo noruego. Jamás en Noruega dicen eso. En Dinamarca. Nunca has visto. Nunca. Tú no sabes, gente. Usted no sabe en qué pedo. Usted no sabe. Caíte la seco, Mario. Usted no sabe en qué pedo. Este güey está loco. Pero ya, bueno. A ver, Mario. Ya despídete bien. ¿Eh? Ya despídete. Ah, sigues grabando. Sí, ya, rápido. Ándale. A chingar a su madre. Sí, que se cuiden mucho. A chingar a su madre. Coman agua. Sí, coman agua. ¿Por qué? Coman agua. Porque la congelan. Y de la comida, ¿no? Qué pendejo. Sí, güey. Así está. Ay, ay, ay. Una captura, ¿no? Respiren agua. Inhalen en el aire. Puta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Explícame esa pendejada. ¿Cómo que respiren? ¿Inhalen? ¿Qué pasó, Mario? Sí, no. Es que el revén contigo, ¿no? Pendejo. Deben comida. Y comen agua. Maté que la fui bien. Pero que luego se le pide atorrado. ¿Sabes cuántos güeyes se han ahogado con agua, güey? Por no masticar bien el agua. Millones, millones de personas, Matete. El pilón no se come. Así que depende de cual no. Bueno, ahora sí. Vale, despido el video. Ya les dije que chingada todo. Cuídense mucho, como dice Mario Gómez. Y bueno, amigos, me despido. Gracias por ver este video. Bien aburridote. Pero pues sí, ya adentro, como pueden ver, ahí está la catedral. Ladralcate. Ajá. Gracias por ver este video. Cuídense mucho. Y, pues, ahí los videos, raza. Gracias, madre. Ahí los videos, raza. Gracias.